¡A la lucha no se acuerde, no es un reto! ¡A la lucha no se acuerde, no se acuerde! ¡A la lucha no se acuerde! ¡El caramño volaré! ¡Nunca, pero nunca, no es el caramño! ¡ ¡Nunca, pero nunca, poes renas! ¡A la lucha, menos al fusionse! ¡El caramño! ¡El caramño volaré! ¡yengeollas! ¡ah! ¡Gracias! ¡Sin queridos pasas donde cuando se vuelan, nosotros queremos la bala! ¡Sin queridos pasas donde cuando se vuelan, nosotros queremos la bala! ¡Sin queridos pasas donde siempre nos siguen, nunca agradecemos! ¡Muy buenas! ¿Cómo te sientes? ¡Aquí donde comenzó todo! ¡Muy buenas tardes! 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 ¡Muy buenas tardes por estar aquí! ¡Cumplí mi sueño de regresar a mi casa! Vine con 17 años de edad, salí con 17 y siempre tuve sueño de regresar a mi casa. Dicen, vení a jugar por este tipo, por hermanos del Perú. ¡Eso no queda algo! ¡No hay alguien que quiera ir con eso! ¡Muy buenas tardes! 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 ¡Muy buenas tardes!